¿Estamos bélico? ¿Nos levantamos bélico? ¿O no nos levantamos bélico? ¿Estamos bélico? ¿O no estamos bélico? No sé, si te me acrociar del peso pluma con Bizarrap, la verdad no, la verdad no, la verdad no Todo lo que voy a hacer va a ser por views, todo lo que voy a hacer va a ser por views, así que vamos a las views Eh, ¿qué soñaste? Fuera de jodas, soñé que estaba en stream y me levanté y dije, mierda, no estoy en stream ¡Dios! Y prendí stream, así que estoy acá ahora Y si eso significa algo, que signifique cosas buenas ¡Dios! Espera, ¿me contagiste el sueño? ¡Es una mierda! ¡Es una mierda! ¿Qué dice? Beso pluma, ¿eh? Eh, ¿cuánto delay? No lo sé, igual tiene bonita sonrisa, ¿eh? A ver, yo digo esto, ustedes pongan el chat pamplinas Sigo aquí Ando varias noches sin dormir ¡Yo también! ¡Shuuu! Soy pedo, no te voy a mentir Le hablé a otra morrita al deducir Que te perdí Y ya no hay más Cosas que contigo quiero hablar ¡Oh! Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar O sea, es un corrido tumbado, cabrón Yo me espero algo más de Visa Decepcionado completamente 5 de 10 Y dejen su like Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa Y las plebitas son del Instagram ¡¿Qué?! ¡Está bien bélico, cabrón! ¡Shuuu! ¡Oh! ¡Oh! Sinceramente, ¿esa mamada qué? O sea, mi pregunta es esa mamada ¿Qué, cabrón? O sea, ¿qué significado es? ¡Dios! ¿Me hace un fundador en serio, amigo? Ok, déjame ayudarte a divertirte Toma un segundo al calabozo, campeón Quiero que te diviertas ahí Y reflexiones ¡Shuuu! Vamos O sea, pero literalmente Un minuto de no decir nada Y decir que es bien cabrón Y que folla a mujeres Y que antes no tenía plata Y ahora tiene mucha plata Y luego dice Así se hable pura WP ¡Ey! Eso es todo, cabrón ¡Cabrón! Pura WP Arriba los corridos La verdad, sí me gusta Solo porque él está lindo Debo admitirlo ¡Debo admitirlo! Sigo aquí Seguiré yo sin poder dormir Todo cambió cuando te fuiste de aquí Ya me prometí No repetir Y ya será Muy tarde Pa' cuando quieras más Tú solita Tienes que aceptar En mis brazos Ya no vas a estar No me parece la gran cosa No sé, boludo ¿Van caboteros o no van a caboteros? Eh, medio pete Ya, papu Tengo que pausar esta mamada Llegar a los 10 minutos ¡Shuuu! Opinen, opinen Para los que dicen Para los que dicen que peso pluma Le da asco Están bien basados Pero la verdad Todo el mundo dice eso Así que Todo el mundo No puede tener razón Así que tu opinión Es una mierda Y... Ya nos van a... ¿Eh? Yo sé que tanto me costó Y ahora navegamos por el ley Y es pa' cenar Los amigos también Y las compañitas saben bien Ah ¡Puro corrido tumbado! Nah, nah Le metió un bajo Literalmente En el último minuto de la canción Le metió un bajo Literalmente ¡Oh! ¡Pixarrop! El gran productor Le metió un bajo Al último de la canción Es un puto corrido tumbado Pero luego como Igual no sé nada de música No sé, no sé qué opino La verdad No sé qué opino No sé nada de música ¡Oh! Esa mamada aquí Cabrón No pego un carajo Amigos Literalmente Nada que ver Está el corrido tumbado ahí Y luego pude una electrónica De fondo ¡Visagot! ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh! ¿Y ya? ¿Y ya? ¡Shut up, bitch! Muy buena Mejor dime Que te gusta Dislike No, que no me pareció mala Pero tampoco es la mejor Para nada ¡Para nada, papus! Debo admitir Que es un corrido tumbado más Y al final Hola, Saúl Sexo Y tú Viewer de Saulín R Dime cuánto le das Adiós Visa Te re beso Eso Eh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!